es la parte de los ahumados a mí me gusta el pollo ahumado también tienen los fritos tostones en esta huida al supermercado no compramos nada enlatado porque ven aquí tengo muchísimas cosas dominicano naranja agria malta y esto es caldo de pollo para usted compró esta esta vez tiene como 15 mil en la nevera 5 por 2 es una carta no hay un limón tan caro de que 5 por 2 oh look somebody cut the avocado open en mi país no es de esto república dominicana yo nunca vi eso aquí porque lo vine a ver si son dominicanos saben como se parece al limoncillo pero no es obviamente pero se parece y esto no sé qué es tampoco no sé qué será eso es peor es tan caro 3.5 en Popular en este momento, ¿verdad? no había uno de ellos las virgenas de la República Dominicana son así pero cuando vine aquí las vi de estas pero en la República Dominicana eso se va a virgenas bueno ni papa ¿Verdad? 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 Tiene a cien paquetadas Ojo A cien paquetadas se ve mucho menos apetitosa pero el que se la quiera como el que se la como Chorizo Alguien me está obsesionado con la salsa picante Este señor, fíjase mi esposo, está obsesionado Cada vez que pasamos por una línea de salsa picante él tiene que por lo menos comprarse una o dura media hora mirando la etiqueta, leyendo, cogiendo Obsesión Obsesión, obsesión So get it if you want it What is that? I'm going to hold it for now I'm not sure if I want to get it Miren esto ahora Seguimos Estamos en otra línea, aquí lo tenemos Con otra salsa picante I'm going to dump that side You want to know what I get, that's why Ay Dios mío Esta marca yo sé que la venden mucho en Honduras Y esta ¿Dónde está? Esta la campeón Estas son como más de Honduran, Higuaraa o El Salvador de esos lugares Esta es la línea sur y centroamericana Esta salsa también Son diferentes marcas En República Americana no existen esas marcas Estamos en la sección mexicana Este supermercado es diferente al otro video que yo hice Aquí las secciones o los pasillos son por países Este es el pasillo mexicano Este es el pasillo mexicano Este es jamaicano Este es jamaicano, no sé Probablemente Aquí tenemos el señor nuevamente ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el jamaicano? Mhmm Mira, estos son los pepeos Sí Creo que este es el pepeo Sí Creo que este es el pepeo Creo que este es el pepeo Bolones, chupeta, paleta, no sé En Santo Domingo le decimos bolones ¿Qué es eso? Cajun seasoning Oh, Cajun seasoning Slajamama Louisiana Plátano maduro congelado Es verdad que yo no tengo tiempo para nada Pero por lo menos para freír un plátano Yo tengo tiempo Y ese otro nivel de vacancia Cuesta $4.50 Y ese otro nivel También tienen yuga Yuga frita Se pasaron ahí También tienen los fritos Tostones Congelado Para el que no tenga tiempo Ahí hay plátano maduro Ahora sí llegamos a la casa Después de estar en el supermercado Y les voy a mostrar Lo que es una compra De aproximadamente Tres semanas Para dos personas Primero tenemos Pollo ahumado Abajo tenemos Carne de cerdo picada Esta es carne de cerdo también Pero en lonjas Esto de aquí Son Muslos de pollo Aquí tenemos carne molida Esto nosotros lo decimos Pico y pala Que es la pata de pollo El pescuezo Y las mollejas Esto es costillita de cerdo Y estas son alitas de pollo Por aquí tenemos aceite Jugo de mango Jugo de tamarindo Country club Estos son los refrescos dominicanos Este es de piña De naranja De framboza Otro de piña por aquí atrás Vinagre Dominicano Naranja agria Malta Esto es caldo de pollo Para ustedes Sopita Para mí Esto también es sopita Pero esta tiene Tomate Dulce de leche Una sardina En salsa picante De la mil y una salsa picante Que estaba mirando Michael En el supermercado Se compró esta Esta vez Tiene como 15 mil En la nevera Esto es pasta De tomate Para El mundo entero Para los dominicanos Esto es salsa Jabón Para fregar Limones Cilantro Estos son Ajiyes Calabaza Para Otras personas Para el dominicano Aoyama Ají Rojo O pimentón Ají monrón Nosotros a todos los ají No importa que color sea Le decimos ají Cebolla roja Y cebolla amarilla Y estos sovinitos Verdes No compré plátano Porque ya tengo plátano También tengo yuca La nevera Todo esto Lo compramos En el supermercado Latino Dulce Compramos Esto Que yo no lo vi Esto lo vio Michael También es dominicano Estos son unos muffins De piña Unos toritos De piña Jalapeño Tampoco lo he visto En su nuevo Las galletitas María Goya Que son un clásico De clásico Y por aquí Tenemos unos Mini croissants En esta huida Al supermercado No compramos Nada enlatado Porque como ven aquí Tengo Muchísimas cosas Enlatadas Que no me hacen falta Como tuna Tengo habichuelas También tengo guandules Pasta Eso no me hace falta El arroz Tampoco lo compré En esta compra Porque la última vez Que fuimos Compré uno De 20 libras Y me queda O sea Lo que se compró Es lo que se acaba Durante Dos o tres semanas El arroz Y los otros enlatados No me hacen falta Hasta ahora Probablemente Para la próxima Si ya nos toque Comprar Más habichuela Guandul Tuna Y arroz Por ahora no El aceite también Me dura más de tres semanas Me dura aproximadamente Un mes y medio Aquí tenemos La segunda parte Siempre que vamos A hacer la compra Vamos a dos supermercados Al latinoamericano Y al supermercado Normal Supermercado americano El supermercado americano Esto fue lo que compramos Tomates cortados Estos también son tomates Pero estos son crush Que son así en salta Como en pasta Aquí tenemos uvas Fresas Mango Estos son los perogis Abajo son white castles Que son como unos Unas mini burgers Que son frizadas Sazón Que se me olvidó Comprarlo en el Sazón En el Sazón Que se me olvidó Comprarlo en el Submercado latinoamericano Hot packets Estos son Como cheesy breads Queso Leche Un snapple Esos son kombucha Esto para mi Porque a Michael No le gustan Este es de Raspberry y limón Y este es De Piña y peach Un jugo De caramel y pomegran Y Queso Paper Jack Jamón Salami Queso Porque el El cabrón es muy pequeño Agua Un ambientador Jabón Nutella Capitas de vinagre Tortillas Pan Y dos papel toallas Eso fue todo lo que compramos Siempre que vamos a supermercado Vamos a supermercado latino Supermercado americano Ya con esto más o menos Dura como tres semanas Dependiendo Se empieza a acabar las cosas Que son comunes Como el agua La leche El jugo El pan Que se compran mayormente Cada dos semanas Y así Pero el resto Dura aproximadamente Tres semanas Soy la yo editora Porque se me olvidó decir El total De la compra Entre los dos supermercados En el supermercado Latinoamericano El total Fueron Redondeados 172 dólares Fue 171 Y algo de cambio Nos redondiamos 172 Y en este supermercado Americano El total Fueron Aproximadamente 62 dólares O sea que El total De todo Poniendo Los dos supermercados Juntos Fue aproximadamente 235 dólares Más o menos Y aquí estoy yo De nuevo Porque me di cuenta Que nunca le di terminación A este video Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Para el próximo Dentro de unos más videos Adelante Le voy a mostrar Que se puede comprar Con el salario mínimo Viviendo en New Jersey Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Regálenme un like Suscríbanse al canal Para seguir creciendo Y nos vemos En el próximo Abur ¡Suscríbete al canal!